Música Pues como todos saben y ya les había manifestado a otros medios, pues en el día de ayer se conoció medida de coerción a dos de las siete personas vinculadas que tenemos al proceso en el que pierde la vida a la señora Sifora Joanca. En ese entendido, en el día de ayer le impusieron medida de coerción consistente a uno de los imputados de medio millón de pesos y presentación periódica y el segundo de estos 300 mil pesos y presentación periódica. En ese entendido hemos decidido manifestar algunas palabras al respecto porque pues sabemos que para la población franco macorizana puede malinterpretarse la decisión con respecto al mismo y el pedimento que ha realizado el Ministerio Público. Desde inicios, tanto de este hecho de sangre como de otros que se han presentado, pues siempre en conjunto con la Policía Nacional, Ministerio Público, iniciamos los aprestos y con todo el respeto y la disponibilidad siempre estaremos llevando a cabo el desarrollo de las investigaciones pertinentes. Esta investigación fue bastante ágil y rápida de llevar a cabo y se continuará desarrollando porque obviamente las medidas de coerción es primeramente con presentación de cintilas probatorias para posteriormente desarrollar en un juicio de fondo los elementos de prueba que obviamente demuestran en su totalidad la culpabilidad de las personas vinculadas al mismo. El hecho de que a estos ciudadanos se hayan impuesto una medida de coerción distinta a la solicitada al Ministerio Público, inclusive hasta distinta a la solicitada por la defensa, que pretendió en un momento una libertad pura y simple, pues no quiere decir que se trata de que el hecho no tenga elementos de prueba ni estén estas personas vinculadas a la ocurrencia del hecho, muy por el contrario. El hecho de que existan medidas de coerción impuestas y que además hayan sido sometidos a la acción de la justicia, obviamente indican que estas personas están vinculadas a este hecho y que la Fiscalía como la Policía Nacional, por el hecho de que traten de crear campañas para tratar de dañar un trabajo que no es de este caso, sino de todos los casos que hemos asumido en esta demarcación y en el que no se ha presentado ningún tipo de situación, pues trata de dañarlo con una campaña por tratarse además de un proceso de criminalidad organizada y de delincuencia delictiva, que además es un caso complejo. No va a tener como efecto que la Fiscalía o la Policía baje la guardia en la realización de las investigaciones de los hechos delictivos de la provincia de Duarte. La población puede sentirse tranquila de que independientemente se le imponga otro tipo de medidas y no quiere esto decir que no se continuará dando curso a este proceso. Esa investigación con respecto a estos ciudadanos continuará y se le presentará el requerimiento conclusivo porque el Ministerio Público cuenta con los elementos de prueba suficientes para destruir la presunción de inocencia que hasta este momento y hasta un posible, un posterior juicio puede pesar en contra de ellos y que sabemos que los declararán culpables, tanto a estos como a las otras cinco personas que tenemos pendientes en este momento prófugas para ejecución de su orden de arresto y posterior procesamiento por la muerte de la señora Sifuera Joanca y este hecho que ha marcado tanto a la sociedad franco-macorizana como marcan otros hechos de sangre. Nuestra idea de legalidad, ¿qué hay de cierto en ese poder? Sí, en cuanto a lo que establecieron, que usted acaba de mencionar con respecto a esas declaraciones, esta es una consideración con lo relativo al arresto que puede tenerla un juez. Esa consideración no quiere decir que será la consideración general de los procesos y que obviamente una primera decisión puede ser posteriormente analizada y verificada por otro tribunal. Conocen ustedes la manera, pues obviamente gran parte de los medios estuvieron y tienen algunas grabaciones sobre el momento de la detención de las personas y es una discusión jurídica que posteriormente la tendremos en el espacio obviamente pertinente. Por esto nuestro ánimo es referirles con respecto a lo relativo al seguimiento de este proceso. En cuanto a las pruebas, los elementos de prueba en la etapa de medida de coerción no son valorados en cuanto a ser acogidos o no, porque no se trata de un juicio de fondo. Es en el juicio de fondo donde se hace la valoración total de las pruebas. En la parte de la medida de coerción solamente se establece una cintila probatoria, que es obviamente la que va a establecer que se inicia una investigación con respecto a un ciudadano. Esa cintila probatoria ha sido presentada y está a la luz de todo en la medida, lo que obviamente indica que esa cintila probatoria ha sido valorada por el juez en la dimensión en la que la ha entendido en este momento.